Peña lo tenía y lo hizo caer allá, en esa no le voy a caer, por lo que no ilumbré ese y el condensador se habla, como tengo el condensado ya me he dormido, quítale el dedo, no porque apaga, no es que Peña lo hizo caer, no, 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 es la rectura.